su recorrido tendría un destino el parque miguel menéndez de nuestro amado texiste peque es un bonito y bien concurrido desfile pero esta vez los protagonistas son los comercios de la localidad es el desfile del comercio una innovación durante los festejos patronales de texys el cual es encabezado por el señor alcalde municipal e integrantes de su consejo los representantes de distintas empresas y comercios se hicieron presentes con bandas musicales cachiporristas automotores y los ya tradicionales personajes como los viejos y gigantonas los comerciantes y empresarios usaron su creatividad para decorar sus carrozas en las cuales no podían faltar las bellísimas reinas los motivos navideños no se hicieron esperar los texianos salieron a las principales calles del municipio a contemplar las atracciones del desfile algunos aprovecharon para pedir dulces el desfile del comercio llegó para quedarse en texiste peque una novedad impulsada por el alcalde municipal don jose di mas aguilar disfruta de los festejos patronales en honor a san esteban y la virgen de belén del 17 al 27 de diciembre el desfile del que se ha Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video